ok, ok estamos ante un problema y el problema dice que es una expresión de selector css que es inválida es inválida tan 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 ese botón que aparece por aquí voy a borrar esto trabajemos aquí antes quiero ver algo en el código, si el selector que está mal escrito es este relative neutral white space cuando le hacemos un prompt digamos aquí escribamos dame 20 tablas de sekel a ver este botón tiene el texto stop generate generate y cuantas veces aparece ese texto en pantalla cero veces pero si le esas mismas tablas compatibles con sekel server sekel server a ver busquemos el texto aparece una vez perfecto puede servirnos esta opción entonces digámosle aquí voy a meterme acá donde tengo las preguntas que siempre mantengo ahí a ver escribamos escribamos aquí como en selenium puedo detectar que un texto esté presente el texto es stop generating mientras que ese texto esté presente coma un ciclo while debe mantenerse en ejecución el while true ese mismo ahí va el prompt parece que va a ubicar el código fuente de la página no o podría ser quizás 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 intentemos a ver intentemos nada perdemos esta opción está chévere a ver tan regresemos aquí sustituimos este import no es necesario listo stop generating ok vamos de nuevo vamos de nuevo se ha abierto aquí la ventana ok a ver sigue generando el mismo problema pero a ver bueno realmente no es el mismo problema porque está retornando none algo falta aquí while que cd tan 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 a ver no está mostrando esto esto es antes como fue la respuesta llega hasta ahí verdad hagamos un print stop generating una vez más básicamente esto también consiste en intentar una solución probar con otra eso también nos distingue como programadores el camino suele ser agreste hay que tener paciencia tan 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 a ver alcanza está la descripción como tal parece que fallara antes enter leave y si aquí le dejáramos 10 segundos intentemos intentemos ahí podemos ver la ventana ya ya se hizo visible ok ahí va ahí va a ingresar el prompt el bendito el foxhole begin dos por van ahí cuantos hay hay uno el texto que dice stop generating está ocurriendo ahí ustedes lo pueden ver en la consola aquí mismo porque el texto está presente dos por ahí hay tres aquí cuatro ahí hay dos omit hmm output si esto será que el problema está no acá dice que en resultado ah ya entiendo ya entiendo ya entiendo por aquí lo que no está haciendo es imprimir cuál fue la respuesta que no encontró cierto entonces lo que nos falta decir aquí es return libro ok aunque podríamos simplificar de la siguiente manera libro perfecto aquí quitamos este return return libro listo un commit que diga eh mientras que el texto stop generating esté presente debe con coma debe continuar la ejecución del script puede ser así ok vale entonces tanto tanto el problema siempre fue ese la otra la otra solución estaba digamos correcta listo vamos de nuevo se debe abrir otra ventana ahí está esperemos a que se inicie sesión tan va a realizar una búsqueda vamos a ver que solución vale entonces básicamente nos daría esos tres libros esperemos a ver que aparece en pantalla estos libros otra búsqueda del siguiente ok saca estos mismos libros no se está buscando sobre los ejemplos filosofía de bolsillo la república crítica de la razón pura bueno el resultado no tiene por qué ser perfecto no es una aproximación y puede ser una aproximación buena quizás aparezca un libro sugerido relevante que jamás nos hubiésemos imaginado yo suelo leer libros es como un libro al azar mira ahí encontró otro y deben aparecer aquí en el en el resultado está la república está pedón de platón quiero buscar a ver si ese libro realmente si existe mientras que ocurre esa búsqueda por aquí buscamoslo en el directorio de páginas amarillas de google diálogos pedón es un libro de platón de pleito debe estar como un libro de de consulta abierta de la inmortalidad del alma ahí está el argumento perfecto está buscando esperemos a ver ah vale aquí nos pide el poxel o sea si debemos estar pendientes tres por muñequito es este ah no ahí hay cuatro es este genial la ventaja es que el texto stop generating se queda en la página y de ahí nos trae tres libros va a realizar otra búsqueda entonces ya tenemos formalizada la búsqueda como tal este 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 autor es genial es genial es un filósofo francés tiene una bibliografía bastante interesante que habla sobre el yo el año pasado leí un libro que tenía que ver con la ligereza creo que se titula de la ligereza y es muy bueno lo recomiendo tiene que ver con como eh las actividades muchas de las actividades humanas se vuelven moda y se vuelven pasajeras aquí nos están recomendando el banquete y diálogos platónicos entonces el script lo voy a detener porque eh debemos formalizar algo nosotros ya estamos obteniendo eh la respuesta como tal y queremos guardar los libros los libros que se encuentran en la base de datos eh seclite aquí que que ya estamos próximos a finalizar ya casi detendré el script para no gastar más tiempo ahí en chat GPT genial hay commits pendientes no, no los hay donde está desktop github desktop subo los cambios al repositorio remoto y reiniciamos hay una actualización de github desktop actualicemos ahí va limpiamos aquí la terminal reduzcamos el tamaño perfecto perfecto entonces que haremos en el siguiente video básicamente la información que se va imprimiendo la guardaremos la guardaremos en la base de datos entonces tendremos que crear un método que nos ayude en esa tarea como tal ese será nuestro oficio en el en el video que viene ok ok vamos a ver vamos a ver